Mis amigos, seguimos pasándola de maravilla, seguimos divirtiéndonos a lo grande con mis amigos de Reliant Energy aquí en el rodeo de Houston. Así es, Gerardo, venimos del Perinzú. ¿Qué viene el Perinzú? Gallinas, borreguitos, marranitos, no hombre, hasta una llama del Perú. Yo creo que lo más cerca que habíamos visto los animales en el supermercado. Pero bueno mis amigos, diversión para toda la familia y hablando de familia, mis amigos de Reliant Energy tienen un plan para ti en esta época de rodeo. Así es, estamos promocionando el rodeo plan de Reliant Energy. Con el rodeo plan usted consigue energía muy económica y al mismo tiempo le regalamos 100 dólares para que se gaste en Cavendish para comprar gorros, camisas, botas, vaqueros o cualquier otra cosa que quieran. Así, rodeo plan de Reliant con 100 dólares para gastar en Cavendish. Todo para que te veas pero bien tejanón aquí en el rodeo de Houston con mis amigos de Reliant Energy.